Para el rey del sonido, el gran Chá Y en San Pedro, Enrique Aguirre y Caza Pérez, mis seguidores Que manjar tan exquisito, le dio Dios a la mujer Oloroso y sabrosito, cuando uno lo va a comer Es una comida fina, que su sabor no empalaga No es tan fresca ni salada, y su sabor me fascina Cuando yo la fui a comer, me gustó su pimientica Miren que cosa tan rica, le dio Dios a la mujer Cuando yo la fui a comer, me gustó su pimientica Miren que cosa tan rica, le dio Dios a la mujer Por eso no me resisto, cuando veo a una mujer Se me abre el apetito, y no dejo de comer Se me abre el apetito, y no dejo de comer Wilberto Rodríguez, y Rafael Navidad, el marido Y allá es mi querido machique, Enrique, el negro moreno Y Pío Cerro, con cariño Wilson, la lancha, y yo Rando Fuentes ¡Ramón Campos, el gran coche! Un sabio me ha preguntado, cual sería el mejor placer Yo le dije, la mujer, es el plato más sagrado En este caso no vale, que sea blanco o sea morena Todas para mi son buenas, y también son agradables A la hora de comerla, no me importa su veneno Es tan sabrosa esa vaina, que nos gusta hasta luego Cuando yo la fui a comer, me gustó su pimientica Miren que cosa tan rica, le dio Dios a la mujer Por eso no me resisto, cuando veo a una mujer Se me abre el apetito, y no dejo de comer Y no dejo de comer, se me abre el apetito Música Campos, niñas, fracos, y Rubén Sancero ¿Ay, yo qué? Música 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 Música